¿Dónde está la gente que le gusta la joda? ¿Dónde está la gente que le gusta el alcohol esta noche? Ya no te buscaré, me iré lejos de ti Ya no te rogaré, perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías, no te hice entender Que aunque me equivoqué es cierto, pero es algo muy normal Y ese error tal vez, fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor eso no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos, y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Ya no te buscaré, te doy perdón Se acabaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que aunque me equivoqué es cierto, pero es algo muy normal Y ese error tal vez, fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor eso no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos, y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré 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 No te buscaré